¡Feliz año! ¿No, verdad? Chicas, feliz, feliz año 2019 cuando ustedes estén viendo este video. Hoy es 31 de diciembre y ya andamos arreglados. Ya nos vamos con mi papá. Ahorita anda, corre y corre por todos lados. Ahí está, y acá está el bombón. Chicas, ya nos vamos con mi papá. Buenas noches. Buenas noches, sí, ya son buenas noches. Allá nos vamos a pasar este día con él. Y pues vamos a estar muy contentos, vamos a ir la familia. Y sí, vamos a ser muy pocas personas, ¿va, bombón? Sí, para que nos va a tocar de más tequila. Bueno, como 30, ¿no? Nos va a tocar de más tequila y nos vamos a poner bien embriagos. Nos hicimos como 30, no, no somos poquitas. Somos toda la familia y alguna familia también de Graciela, de la esposa de mi papá. Y pues bueno, chicas, les cuento que me dejé el cabello suelto porque en un anterior video yo ya les había mostrado que el Mochi le encanta cómo se me dio el cabello suelto y no quiso que me pusiera chongo. ¿Verdad, bombón? Así, para que te dejo el cabello suelto. Y ahí está bonita con su cabello suelto. Esos cabireles hermosos, mi muñeca. Bueno, chicas, pues ya nos vamos. Nomás nos queríamos, este, los queríamos saludar aquí y queríamos, pues, iniciar el último vlog del año en esta casa que es su casa, mis bellezas. Como les digo, ¿cómo combino yo en el árbol? Ahora sí combino súper bien, miren. Rose gold, rosita, rose gold y rojo. Súper bien. Bueno, pues ya nos vamos. Este, allá va a ser el... Allá vamos a dar continuidad al vlog. Ya me andaba yendo y no les iba a enseñar el vestido. Aunque ustedes ya lo vieron en un Arréglate conmigo. Miren, me encanta cómo se me ve. Me gusta mucho, rose gold. Y me voy a poner este abriguito. Voy a llegar así. Nada, no es cierto. Hace frío afuera, así que sí me lo voy a poner. Y pues bueno, este es mi look. Para terminar este 2018, que ha sido un año lleno de bendiciones, mis bellezas. Mi familia mochichona. Ando bien contenta. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece mi abrigo? Yo sé que les gustaba con cabello recogido, pero al mochi hay que darle gusto. Y a mí también, porque a mí me gusta el cabello así. Y 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 a mí me gusta el cabello así. ¿Dónde están los niños? Y los niños, ¿dónde están? Los chiquillos ni vinieron. Y los sabrán ustedes dónde están. Feliz año. ¿Dónde están los chiquillos? Feliz año. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Daneo! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Daniel! ¡Feliz chiquitito! ¡Feliz chiquitito! Oigan, yo estoy en la casa de mi papá. Y de hecho ya es año 2019. Ahorita según yo le había planado para grabar el momento en el que Mochi y yo nos dábamos el abrazo. Y ahorita también. Y no sé por qué no le piqué. No sé si es por las uñas que no le alcancé a picar. Pero miren, acá está el bombón. ¡Feliz año 2019! Espero que a todos se les cumpla todo lo que ustedes sueñen. Lo que ustedes quieren con su corazón. No se olviden siempre de estar contentos. Y de soñar para que se les cumplan más cosas. De soñar y de ser buenas personas con los demás. Porque si uno se porta bien con las demás personas. Le va a ir bien a uno, ¿verdad? Afirmativo. Le va a ir bien a uno. Afirmativo, comandante. Ahí anda toda mi familia. Mi familia. A ver quién quiere. ¿Quién quiere darme un abrazo? Un segundo abrazo porque no pude grabar. No pude grabar el momento. Miren. Fidel, vamos a aparecer como que es feliz. Son las 12 otra vez. ¡Qué felicidad abrazar a mi hermano! ¡Cállate! ¡Feliz 2019! Ahí está mi hermano. Vamos a ver quién más. ¡Feliz 2019! Ahí están. ¿Y mi niño? Ahí están. ¿Dónde está mi niña? Acá está mi cuñiz. Vamos a para el tacón. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Que se te cumplan todos los años. ¡Feliz año! Que siguen las bendiciones. Ahí está. Ahí está una bendición. Ahí está el téfano. ¡Ahorita! Ven, mi amor. ¡Ahorita, ven! Mira. Aquí está. Aquí está la niña. La niña. ¡Ay, mi amor! Te me vas a caer. Y les estaba diciendo ahorita que les grabé que según yo les había grabado y no que Aurorita tuvo un cambio de vestuario. Al rato les explico por qué. Aurorita tuvo un cambio de vestuario. Vamos a ver a mi daddy. A ver si quiere salir mi daddy. Lástima por los que tienen que manejar mucho para llegar a su gado. Mi daddy. No lo encuentro. Mi daddy. ¿Quién sabe dónde esté? Ya se acostó de seguro mi papá. Allá está ahorita. Miren. Con su cap... Oh, déjenme les cuento antes de que salga mi papá. El vestido, chicas, que compramos en Burlington se le rompió. ¿Y saben qué? No es el único. Es de la misma marca de Ray Editions. Algo así. El de Navidad también se le rompió. Del mismo lugar. Cuando llegamos a la casa se los enseño para que no compren esa marca ni ese estilo de vestido. Porque de verdad yo pensé que había salido chafo el de Dillard. Pero no, también el de Burlington. O sea, los dos. Ay, no. No, 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 no. Por eso se lo cambié. Déjenme ver a mi papá onta. ¿Qué vas a cantar tú, mamá? Yo no es más concurrido de Tabalacuá. No, mira, eso no se canta. Es contenido familiar. Ah, bueno. Nos van a cantar. Si nos ponemos a cantar corridos nos cierran el changarro aquí. No, no. Estamos aquí cantando. Bueno, ellos están cantando. Yo no creo que vaya a cantar. Todos andan con el karaoke. Ahí está mi cuñiz. ¿Dónde está mi daddy? ¿Dónde está mi daddy? Mi daddy no lees. Happy New Year. Ahorita le digo. Ya cantó, ya cantó. Sí, sigue Pedro y Aurora. Pedro y Mauricio, ¿sabes con él? Eso es grito. ¿Quién es el dueto? Desde acá, sí, el dueto. No, sigue mi papi. Mi papi. Mi papi. Mi papi. Vas a cantar mi daddy. Mi papi. ¿Vas a cantar mi daddy? Vas a cantar Chele. Ojalá, viene. Mamá. No sé si te busqué En el gato Porque Tal vez No te perjé No No pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando Dije amarte Lo sentí Equivocando No sé Que te amé No Tengo así Que me daré Esa no va a gritar, se puede decir ¡Ay! 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 ¡Ajú, papá! Que se guste tu voz, chiquita, chavos Un momento de tu soledad Bastará para decir Te voy a amar Nada ni nadie me lo impedirá Ni la distancia del tiempo Tu aliento me quitará Te voy a amar Mientras tu cuerpo tenga libertad Cuando el infierno se refleje nuestra piel Aún entonces te amaré ¡Ajú, papá! Si no, no cuenta pa'l show No cuenta ¡Ajú, papá! 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 ¡Ajú! Y con ustedes el Pochi y la aurorita. Y con ustedes el Pochi y la aurorita. Y con ustedes el Pochi y la aurorita. Tú cantas mi amor, tú cantas. Me caen un poco loco, un poquitito loco. Estoy mirando porque quiero que me aguanto. Y estoy cerrando que me vuelvo un poco loco. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto. Yo sé que la vida es corta. Al fin también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. ¡Dari! ¿Qué pensás? ¿Cómo están? Es que no grabé el feliz año. Y por eso quería decir, feliz año. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Ya quieres cantar, Dari? Pues ya quiero cantar. ¡Feliz año! ¡Joderle, piojosos! ¡No te dejan cantar, papa! ¡No te dejan cantar! Ya no la sueltan. Así está. Así está, Paty. No dejan cantar a mi Dari, chicas. Ya se apoderaron de los micrófonos el Mochi y Chano. Ahí están. Mi Dari ya quiere cantar, ¿verdad? Échalos para afuera, ya, échalos. ¿Qué quieres cantar, apa? ¿Cuál te gusta? Por es de Camilo Sesto. Camilo Sesto. Camilo Sesto no es el que canta la de... ¿Y cómo es? No. ¿En qué lugar? No, ese es José Luis Perales. Ah, fue la de José Luis Perales. ¿Esa está buena? Ah, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sí, esa también la canta. Saltando una perra, verte así, y así, en tus ojos, algo nuevo descubriré. Desde que me dejaste ya no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, me estás, me dejando de ti. No sabes, me pensando en tu amor, en tu amor, que te ha podido... Ayúdame a vivir Te he podido Ayúdame a vivir Te he podido ¡Bravo! ¡Tema! ¡Tema! ¡Listo! ¡Esto es rico! ¡A ver que no se puede! A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Y si es que evitante que vuelvas conmigo Y si ahora estoy vivo Solo es para amarte Pero a todo pasa Y a los sufrimientos El mundo, el dinero Me importa en ti Y en el corazón Cuando se trata de pagar miles ¡Vamos! 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 Los primitos juntos, falta bebo, está vímido. How I wonder what you are. Ahora me quedó, no quedó otro brillo, no se me quitó. Pero antes de irme a acostar, quería decirles feliz año, aunque ya se los dije como 5 mil veces, pero feliz año. Muchas gracias por estar aquí. Cerramos un año maravilloso, precioso. El 2018 nos fue, uff, 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 no fue muy, muy bien. Ustedes compartieron todas nuestras metas, nuestros sueños. Y sueños que a lo mejor ni por aquí me pasaban, se cumplieron. Estaban bendiciones enormes y pues sí, quería darles las gracias por estar aquí. Y antes, antes de irme también les quiero enseñar el vestido de Aurorita, miren. Así se rompió. Pueden creerlo que es esto. Tan bonito vestido, tan precioso y estaba bien orgullosa de haberlo conseguido porque en Burlington me había costado solamente 20 dólares. Y me encantaba, se me hacía una preciosidad. Ya me hacía que Aurorita se lo pusiera en Pascua. Cuéntenme si a ustedes les ha pasado esto con esta marca, Raid Edition. A mí jamás me había pasado esto. Siempre me han salido buenos los vestidos. Pero sí quiero decirles que también el vestido de Navidad, que se lo compré en Dealers, no era como que ya estaba muy viejo o mal hecho o así. No. Tiene el mismo así, es de la misma marca. Y también se le rompió a Aurorita. Nada más que mi mamá se lo pudo coser. Mi mamá se lo pudo coser, pero pues acá mi mamá no estaba. Entonces yo presentí que le podía pasar eso y por eso me llevé un vestido aparte. Y bueno, chicas, pues no sé qué les grabé de verdad. Estuvimos canticante. Ay, déjenme acostarme, ya estoy bien cansada. Canticante estaba mi papá, Graciela, su esposa, mis hermanos. Estábamos todos en familia. La comida no sé si se las grabé. No les grabé el mero 10, 9, 8, 7. Siempre se los grabo o al menos el año pasado se los grabé. No sé en qué estaba, en qué estaba pensando. Simplemente me dediqué a disfrutar a mi familia. Yo sé que ustedes también se dedicaron a disfrutar a su familia. Pero sí quedó muy cortito el vlog. Les voy a poner un poquito de lo que vamos a hacer mañana, primero de enero. Que yo creo que vamos a andar todos echados sin bañarnos y nada. Nada, no es cierto. Cuéntenos ustedes qué hacen el primero de enero. ¿Qué hacen, chicas? Y pronto va a ser la fiesta de Aurorita en unas tres semanas. Y traigo esas preocupaciones en la cabeza. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otros vlogs. Para otros vlogs, vlogs, vlogs. Ahora siguen los vlogs. Decían vlogmas y vlog de otoño. Ahora siguen los vlogs de la fiesta de Aurorita. Ya me conocen, chicas. Ustedes saben que cada año es lo mismo. Les mando un beso. El mocho está enfrente de mí, pero no se los enseño porque anda sin camisa. Mándales un beso. Diles adiós. Adiós. Se los enseño, no se los enseño. No. Eso nada más es para mí. Bueno, si no hay mucho video, las veo mañana. Adiós. Adiós. Ah, ahorita. ¿Eh? Esta es nuestra cara de desvelados, de desveladas, chicas. Feliz 2019. Andamos haciendo unos quequitos, miren. Vamos a hacer unos quequitos. Diles hola a las chicas. Hola. Vamos a hacer unos quequitos. Ahí está. Sí, yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿Estás feliz? Sí. ¿Por qué estás feliz? Porque voy a hacer unos cupcakes. Estaba haciendo unos cupcakes. Ahí están, miren. Ya le está rellenando. A ver si puede. Es que está un poco difícil. Si la masa le echamos mantequilla en vez de aceite de oliva. Es que tienes que echarle más, mi amor. Mira. Agarra la cuchara. Ajá. Y agarra. Y la vas a sacudir. Sacudir. Es que está un poco rara la masa, chicas. Claro. Que no se caiga todo. Ahí está. Y bueno, pues estamos haciendo estos. Son estos. Nada más que miren. No teníamos aceite y le pusimos mantequilla. Entonces yo creo que por eso nos quedó así la masa. ¿Qué piensan? Es este. De Fun Confetti. Y este es el que escogió a Aurorita. ¿Verdad, mi amor? Sí. A ver. Es frosting azul y tiene grajeitas. Grajeitas. Pues ahorita los vamos a hacer. Si se fijan, tiene ahí como colorcitos. Ahorita van a quedar. Y acá está lo que quedó de la casita. ¿Se acuerdan? Esa ya no nos la comimos porque nos pusimos a jugar. Esa ya la va a hacer. ¿Eh? Voy a decorar estos. Ándale, decoralos. Le pusimos el frosting o el icing. Ahí se lo pusimos. Para que ella lo decore. Ahí están sus quequitos. Miren, estos salieron y quedaron así. Son de confeti. Y este es mi pastelito, chicas. Este es mi pastelito que no les he compartido la receta todavía. Yo pensaba que iba a ser quequitos. No, pues ya no tenía moldes de quequitos. Sí. A ver, mira, ¿te ayudó? Sí. A ver. Esto se hace así, mira. Así. Y ahora ponle las grajeitas. No, es con la manita. Ponle las grajeitas. Ay, qué bonita. Ya con esas. Ahora pónselas a papi también. No, ya, ya es mucho dulce. Pero. ¿Eh? No, 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 así está. Así está bien, así a papi, pónselas. Listo. Allá está el Mochi. ¿No las ha saludado, Mochi? Hola, 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 feliz año nuevo. ¿Qué tal vez? Y les andabas en pijamas. No, ya les voy a dormirnos. Ya me he visto. Así nos levantamos y así nos vamos a dormir en pijamas. Este es mi pedazo de pastel de chocolate. Y yo le voy a echar de esta. Se los prometo que ya se los voy a compartir. Si sabe buena, chicas. Ahí está. Listo. Ahí está. Mi pastelito. Nosotros también tenemos un pastel de esto. Sí, ustedes también tienen un pastel. Ahí está. Vamos a comernos nuestro pastelito. ¿Quieres que te quita el papelito, papi? Por favor, mi amor, tan hermosa que quiere mucho a su papi. Ahí me disculpan la fudonguesta. Me da pena, me da pena estar así en frente de ustedes, pero me la aguanto. Ayer ya anduve muy glamurosa, muy brillo, labio rojo y vestido apretujado. Ya ahorita no quiero andar apretujada. Chicas, ya me voy a despertar de ustedes, pero les quería enseñar mis panecitos. Miren qué belleza de panecitos. Bueno, la verdad es que les quiero presumir mi panera. No, no es cierto. Bueno, sí. Miren, aquí están mis panecitos de chocolate. Me preguntaron que si estaba comiendo como que menos carbohidratos. Y sí, chicas, no estoy comiendo tantos carbohidratos ahorita. De hecho, en las fiestas de Navidad y todo, hacia un lado el puré, hacia un lado el espagueti. Me lo servían. Nada más probaba poquito y ya. O sea, no me lo comía completo. Y estos están hechos de harina de almendras con huevo, con estibia, mantequilla. La verdad, casi no tiene nada de carbohidratos. Y sí, yo sé que muchas me dirán, ay, pero pues te la pasas siempre comiendo saludable y nunca, nunca vemos resultados. Pues la verdad, yo sí los he visto, chicas. Yo me conozco mi ropa y todo. Imagínense si me pusiera a comer normal, como estuviera así que mejor me cuido. Y aunque no se noten cambios o ustedes no quieran ver cambios a algunas personas, yo los noto dentro de mí y yo me siento bien y creo que eso es lo que, lo que importa. Y pues, ay, chicas, ya pronto acabamos los, eh, acabamos. Ya pronto vamos a quitar este pino. Déjenme acercarme al pino y de aquí despedirme. Es que esta es una belleza de decoración y ya se va a ir. Miren, pronto la vamos a quitar. Los sillones. Bueno, los cojines. Chicas, las quiero mucho. Yo sé que no les grabé mucho este primero de enero, pero como quiera quería grabarles un cachito, mostrarles que ustedes están en la vida de nosotros, la familia mochichona, están en mi vida. Las queremos mucho. Yo sé que vienen blogs mejores con nuevas cosas que contarles, platicarles, vivirlas juntas. Les mando un besote y nos vemos mañana. Mañana espero poder grabarles. ¡Feliz 2019!